Desde 1976, Coquiz Barbecue ha mantenido la tradición brindándole mejor servicio a la comunidad, con su deliciosa comida cocinada con leña y sus mejores precios, para compartir con tu familia en un ambiente agradable, costillas de cerdo, pollo asado, bistec y muchos platos latinos para usted. El especial de la casa, comida para dos por solo $18.95. Y con su plato recibirá una orden de alitas de pollos y mención a este anuncio. Coquiz Barbecue, el mejor barbecue de la ciudad. Coquiz Barbecue